Yo sigo aquí, ¿qué estoy haciendo? Estoy hilvanando el circulito que acabé de cortar todo alrededor. ¿Vieron? Todo, todo. Después de que ya lo tengo todo hilvanadito, voy a tirar un poquito acá y vamos a utilizar nuestro relleno que trajimos por acá. Mira, colocamos suficiente relleno. Acá. Ahora nos vamos con nuestro cartoncito. Acá. Listo. Lo colocamos dentro de la costurita, lo sostengo y voy jalando un poquito. Listo. Aquí voy a rematar. Voy a mirar qué tanto para que no quede muy exacto. Ya. Perfecto. Lo rematamos muy bien para que no se nos vaya a soltar, ¿no? Ahí ya. Mira. Perfecto. Ya lo tenemos acá, ¿vieron? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a enhebrar nuestra agujita. A veces utilizo la grande. Debo utilizar la grande porque vamos a atravesar cartón. Estas agujas grandes me describieron varias señoras. De nuevo les digo, estas agujas las tenemos nosotros. Son agujas que traemos. Casi siempre llegan, es para la Navidad, pero ahorita todavía tengo. Tengo como unas 20 agujitas, porque pedí bastantes, porque son las de hacer muñequería, son las de atravesar cartón, zapatos, todas esas cositas. Voy a buscar la mitad. Y entonces me voy desde aquí hasta acá. Y regreso. ¿Vieron? Y voy a hacer un pequeño nudito. Pero antes de cerrarlo, le voy a poner un pedacito de tela en el medio para que no corte el cartón. Que es una tirita, lo que ustedes le hayan quedado por ahí. Aquí. Ya. Perfecto. Y ahora voy a la... ¿Recuerdan el nudo que les enseñé? ¿Vieron? Ya. Ya quedó así. Podemos tener varias opciones. Mira. Podemos hacer esto. Para hacerle formitas por las esquinitas. Mira. Esto. Si lo halo, mira lo que pasa. Si se alcanza. A ver. A ver. A ver por ahí, por ahí, por ahí. Si halo, hace una ruguita. Entonces puedo hacer esa forma. Que quedaría como una florecita. Acá. Y mira. Vamos formándola. De nuevo vería acá. Vamos formándola. Si vieron. Ahí ya se va viendo. Y ahora voy a hacer la última que sería esta. De acá. Que sería así. Y ya. Miren. Hizo como una especie de cojíncito. Ahora lo voy a rematar aquí debajo. Yo puse mi cartoncito para que no dejara, el pedacito de tela para que no se cortara el cartoncito. Ya. Ya. Mírenlo. Entonces aquí ya lo tengo. ¿Qué voy a hacer? Voy a pegarlo a este pedacito de tela que ya tengo listo acá. Puede ser con silicona caliente, con silicona fría. Ya ustedes deciden con qué lo hace. Yo aquí trabajo con caliente para que nos rinda. Porque de lo contrario. No nos pega, se nos demora en secar mucho. Listo. Y voy a coger esto y lo voy a colocar aquí. Voy a mirar que me ha quedado centrado. Y ahora le hago presión. Listo. Ya dependiendo los terminados que ustedes quieran, le vamos a colocar un hilito por alrededor. Perdón, un encajito o algo para que no se nos vea el pegue. Eso ya es decisión de cada cual, ¿no? Si quiere detallitos o cositas, ya. Voy pegándolo por alrededor. Y así no se me ve el peguecito que acabé de hacer. Aquí vamos. Le hago unas pequeñas pinzas para que me dé la curvita. ¿Vieron? Vamos dándole las curvitas. Listo. Voy a cortar acá. Y voy a terminar de cuadrarlo. Aquí. Ya sellé y no se va a ver mi costura. Ahora, ¿qué necesitamos? Necesitamos, pueden ser de los mismos encajes o miran a ver qué tienen. Yo voy a poner del mismo encaje, ¿saben? O con las tiras de la telita también se puede, miran. Con esta tirita sacamos, puede ser una anchita, pueden ser dos. Ya ustedes miran. Acá vamos a cuadrarla bien bonita. Sí, más o menos esto. Recuerden que el tarro ustedes por dentro lo pueden pintar de lo que quieran. Aquí este era un tarro que los debía de lavar pinceles, pero no soy recursiva. Lo que tenga lo traigo para trabajar. Entonces, mira qué vamos a hacer. Vamos a colocar esta tira acá. Con suficiente silicona para que no se nos suelte. Mira. Acá. Y esta tirita vamos a dejar por la parte de adentro del tarro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocarle suficiente silicona acá. Para que pegue dentro del tarro. Y nos vamos dentro del tarro. ¿Vieron? Ya midiendo la que cierra y abre. Entonces, la aseguramos dentro del tarro. Bueno, y aquí tenemos ya casi terminadita nuestra decoración. Nos faltan varios detallitos. Vamos a continuar. Arriba le pueden colocar una moñita. Mire, cualquier cosita que ustedes quieran. Yo quise traer esta florecita. Mírenla acá. Para montársela ahí. Entonces, voy a pegarla. Esta es una florecita que tenía por ahí de un zapato. Entonces, quise traerla para colocarse. Bueno. Todavía nos falta muchísimo. Ahora nos vamos con este encajito por el rededor. Mira. Vamos a sacar tres veces el redondo de ella. Entonces, sería una, dos. Ya. Ahí nos daría ya tres. Vamos a tomarla y vamos a hacer lo siguiente. Con esto y agujita, como siempre, vamos a irmanar y a subirla dentro. Bueno, aquí podemos hacerla sencilla. Amarramos. Y aquí vamos. Mira, tomamos este encajito que está bien lindo y lo vamos a irmanar. Recuerden, amigas, podemos utilizar todo lo que tengamos en casa. No específicamente un encaje. Tiene que ser el encaje, no. Incluso un pedazo de tela que tengan bien lindo. Llegan y sacan la tirita y la ibanan. Y ese puede ser el faldoncito que voy a hacer. Lo que tengan en casa pueden trabajar. Bueno, aquí voy. Haciéndolo. Miramos que esté nudito porque si no, se nos suelta. También lo pueden surcir en la máquina, ya con lo que ustedes tengan. Aquí vamos. Dando nuestro surcidito. Todas estas cositas las podemos trabajar con nuestras hijas en casa. Un fin de semana, de manualidades, entretenernos. Con nuestros esposos. Hay muchos que les encanta la manera. Yo conozco un montón. Bueno, entonces, mira. Aquí ya me daría el contorno. ¿Vieron? ¿Listo? Ahí ya. Entonces voy a rematar para pegar. Tiempo. Perfecto. Remato acá. Para hacer un montaje. Voy a mirar y voy a repartirla. Que nos quede más o menos entre todo, ¿no? Exacto. Y empiezo colocando una chisca de silicón acá en la parte interna. Sí, esta, sí, es el... No, es esta. Y donde está la costura del tarrito, empezamos a pegar. ¿Qué sería ahí? Hay que tener mucho cuidado con la silicona. Recuerden que eso quema de lo más sabroso. Yo acá siempre tengo un cartoncito o alguna cosita alrededor para empujar la silicona. Bueno, ya teniéndolo ahí, voy y doy la vuelta y lo fijo de nuevo. Miren. Entonces coloco pequeñas chiscas de silicona, asegurándolo. Nuestro faldoncito. ¿Listo? Ahí ya vamos. Rematando nuestro faldoncito. Nuestra silicona está que quema. Para tapar nuestra costura nos vamos a lo siguiente. Aquí tengo una realda, que es la que nosotros trajamos de Navidad. Vamos a colocarle un poquito acá. Y entonces saco esto. Y voy a hacer el montaje. Con la misma silicona incluso que tienen ahí, podemos ir tapando. Vamos colocando chisquitas de silicona. Y vamos trabajando. Perfecto. Ahí vamos montando. Mirando que nos quede tapadita la costurita. ¿Vieron? Y seguimos acá y llegamos. Listo. Aquí ya llegamos a nuestro final. Miren, queridas. ¿Vieron? Ahí ya vamos llegando. Esta parte la cuadramos y listo. Bueno. Ahora, lo que les comentaba de una moñita. Cualquier moñita que tengan en casa, ya ustedes deciden. Llegan y le colocan. Puede ser una corbatica, lo que ustedes quieran. Le colocan acá. Para adornarla. Y nos falta una parte importante. La parte del contorno de la tapa. Entonces vamos a decorarla. Iniciamos de donde vaya la costura. Acá. Y vamos colocando alrededor. Tantica silicona. Y vamos dando la vueltita. Así. Cuando vayan a hacer esto con niños pequeños, tienen que trabajar silicona fría. ¿Oye? Es muy importante porque si no ellos terminan con sus manitas quemaditas. Aquí ya tenemos. Y ahora. ¡Ja, ja! Nos rindió. Mira. Aquí van a ir nuestros alfileres. Nuestras agujas. ¿Vieron? Nuestras cositas que tenemos por ahí. Y adentro van a ir nuestros hilos, nuestro metro. Bueno, lo que hay que... Recuerden que tienen que pintarlo adentro, ¿no? Mira. ¿Por qué le puse esta telita? Es para que la tapa no se caiga. Mire. La pueden dejar. Y no tienen problema que se les perdió la tapa y cualquier cosa. Recuerden que la parte de adentro la pueden pintar o la pueden forrar. Ya cada cual decide. Mira qué voy a hacer. Aquí voy a guardar. ¿Qué nos caben? Marcadores. Nos caben las cositas. Los encajitos. Cualquier chuchería que nosotros tengamos por ahí. La guardamos ahí adentro. Y ya tenemos un organizador precioso. Bueno, el lápiz no nos alcanzó a caber. Sí. Sí nos... Y mire, aquí está adornadita. Ya le pegan todo lo que ustedes quieran. Lo hacen como ustedes quieran. El lápiz es un grande para ella. ¿Listo? Vean, niñas, qué fácil hacer un organizador de hilos y al mismo tiempo un alfiletero para regalar un lindo detalle. Ya ustedes miran. Ya lo organizan mejorcito. Ya ustedes miran allá con más detalles. Pero vieron qué fácil. Esto se puede hacer con la lata de atún. Se puede hacer con la lata de alberjas. Con las latas que ustedes tengan en casita. La pueden decorar como ustedes quieran y al mismo tiempo es útil y nos sirve para guardar chucherías. Bueno, mire qué fácil hacer esto. Bueno, nosotros vamos. Todavía nos queda un poquito de tiempo. Bueno, entonces una cosita que quería hablar muy importante. Nos ha rendido súper genial. Muy importante en los vestidos es. La señora me preguntaba cómo hacía para que el cuello de la muñeca se viera como cuello de vestido de verdad. Mi señora es que trabajo como si fuera modistería. Mire, tiene un sesgo. Ahí lo alcanzan a ver. Que es el sesgo que abraza el cuello de bebé y coge la camisa al mismo tiempo. Todo esto lo vamos a estar enseñando también a colocar sesgos para que ustedes aprendan. Es la misma técnica que colocamos del sesgo en los vestidos, en los delantales, en todas las cositas. Ahí tienen. El cuello bebé se corta por dos, o sea, cada pieza para que ustedes la puedan hacer cerradita. ¿Por qué? Porque recuerden que es muy importante los buenos detalles en una muñeca. Mis muñecas casi nunca paran en casa. Las vendo muy fácil. Precisamente es por los terminados, por los detalles que yo les hago a los muñequitos. Así que ahí tienen, queridas, es muy importante. El velcro. Que no consiguieron velcro, vayan a mi casa, que allí les vendo velcro de todos los tamaños. Yo lo compré por rollos gigantes, entonces no tengo problema de venderles un metro o lo que ustedes necesiten. Así que ahí tienen. Ya saben, nuestros talleres en Anabel Country, todo lo que tiene que ver con muñequería, manualidades, estamos todos los días. En la mañana está Jorge, que edita clases de 8 de la mañana a 11 de la mañana. Y en la tarde estoy yo, que edito clases de 2 a 5 de la tarde. Así que tenemos nuestras clases de manualidades constantes para niños, adolescentes, señoras, ya ustedes miran lo que quieren aprender. Respecto a los delantales que me escribieron, sí, señora, vamos a tener un taller un sábado. Bueno, claro que nos tocan como unos 5 talleres para alcanzar a hacer varios. Los vamos a organizar, las matrículas están abiertas, son cupos limitados, solamente trabajamos con 5 señoras. Así que hay que tener en cuenta, ¿por qué? Porque para trabajar con más gente no alcanzamos a explicarles a ustedes todos los detallitos de cada cosita que se hace. Ahí tienen esa parte. Y recuerden, amigas, varias preguntas que me hicieron sobre medicina, yo les voy a estar trayendo constantemente. También voy a hacer unos cuantos videos para traerles a ustedes, para que vean de la naturaleza todo lo que pueden aprovechar. Entonces, ahí vamos esa partecita. O sea, todas las preguntas que tienen allí, con mucho gusto. Bueno, y no antes de irnos, un saludo muy especial para nuestras amigas de México. Un abrazo muy especial que siempre están pendientes, me mandan fotitos, lo que pasa es que aquí no las puedo pasar, pues, porque por ahí anda mi teléfono. No puedo contestarles, ¿por qué? Porque si me pongo a contestarles no les enseño nada, pero ahí tienen. Un abrazo muy especial para Argentina, para nuestro amigo. Pero allí, muy pendiente de todas las manualidades que nosotros hacemos. Le encantan. Hemos compartido muchas cositas. Y un abrazo especial para Palmas del Socorro, para nuestra querida notaria, que también le encanta la manualidad. Y allí estamos pendientes siempre, siempre de nuestro programa. Desde que les salga por internet, siempre lo ven. Así que ahí tienen un abracito para Palmas del Socorro y Socorro Santander. Y así, muchas fincas aledañas. Y también, no sin antes, nos va a darle un saludo muy especial al barrio La Trinidad, que queda para la parte alta, Hacienda San Juan. Y el siguiente, que se me olvidó el nombre. Ya mañana lo recordaré, que siempre están pendientes allí, San Expedito. San Expedito se llama, ya recordé. Al barrio San Expedito, un abrazo muy especial. Que siempre están pendientes de nuestra audiencia, están muy felices. Mejor dicho, si es que les iba a mandar una canasta de flores al canal TBC por regresar con nuestro programa. Así que, un saludo muy especial a todos ustedes. Y nos vemos, como siempre, mañana en el Mundo Mágico de Anabel, de 9 a 10 de la mañana, con más manualidades. Mañana les traigo sorpresas. Un abracito. Un abracito.